esta casa está pidiendo 165 de una piscina gigantesca grande bonita tiene medio acre de tierra de la piscina tiene medio acre hasta el otro lado de ella está la pero no está justo la piscina terreno hasta allá hasta el fondo la planta de tratamiento del agua ajá y y ¡Suscríbete!